¿Qué es la entidad de las economías regionales? Quisiera destacar que nuestra entidad está profundamente comprometida con las economías regionales y para ello trabaja cada día más por afianzar los lazos que unen a nuestra institución con todas las cámaras del país. Nuestra de esto es la permanente realización de jornadas en las provincias y en nuestras sedes con las que hemos llevado directamente nuestro mensaje a todos. Asimismo, nuestros equipos técnicos elaboran estudios en los que se analizan las realidades económicas provinciales fruto de la tarea del seguimiento permanente que se lleva a cabo. Muchos de estos informes que cuentan con datos a los que las entidades regionales no siempre tienen acceso, han sido distribuidas en ocasión de las jornadas que recién mencionaba, en lo que constituye un aporte de la institución a una mejor comprensión de las situaciones de las provincias. Temas como el empleo, la situación fiscal y las exportaciones provinciales han sido materia de estos estudios. Adicionalmente, se han establecido relaciones de colaboración entre el Observatorio de Comercio y Servicios de la Cámara con observatorios que se han establecido en el interior. Por otra parte, nuestros equipos de abogados siguen permanentemente los avances de distintos proyectos desde la legislación laboral e impositiva con potencial impacto en las economías de las provincias. En la Cámara Argentina de Comercio estamos convencidos de las ventajas de un sistema federal de gobierno con autoridades cercanas a los problemas y necesidades de la población. Y también estamos convencidos de las ventajas de un sistema federal en lo que a representación empresaria respecta. Es por ello que trabajamos permanentemente en la profundización del vínculo entre las cámaras como entidad de cúpula y cada una de las cámaras regionales, que son las representantes directas y naturales de las empresas de las provincias. La reunión va a girar en torno a las principales preocupaciones de las economías regionales que hoy tienen que ver con algunos temas que son claves, como es el tema de la inflación de costos para las empresas en cada una de las provincias, el tema de la pérdida de competitividad que se viene arrastrando desde hace tiempo, que ha generado, por un lado, la inflación de costos una caída fuerte de la rentabilidad de muchos sectores productores de las provincias que se observa con una baja en la producción de muchos sectores. Uno de los temas que se va a tratar es el tema de la carga tributaria que viene generando, por un lado, un creciente peso en la actividad económica en muchas provincias porque año tras año vienen subiendo impuestos, además de lo que tiene que ver con impuestos nacionales, impuestos provinciales, ingresos brutos, viene subiendo año tras año, tasas municipales y todo eso es una carga que la actividad productiva del interior tiene que asumir. Y por otro lado, la competencia desleal que cada vez es más fuerte a raíz de aquellos que no pagan todos estos impuestos y estas obligaciones a nivel nacional, provincial y municipal.